Hola, ¿qué tal? En Emprende nos hemos ocupado en diversas ocasiones de la necesidad de hablar inglés para hacer negocios, pero no nos hemos ocupado demasiado de la enseñanza del español, que da de vivir a miles y miles de personas. Lo vemos enseguida. Antes, saludamos a Olga Lambea, que nos acompaña esta semana. Hola, Olga, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues hoy vamos a hablar con Andrés Dulanto, el director de EFE Emprende, la apuesta de la agencia EFE por el emprendimiento. Y entre otras cosas, nos va a contar cómo pueden aprovechar los emprendedores las herramientas que ofrecen a través de su web. Y es el momento de la entrevista de la semana, que en esta ocasión corre a cargo de Olga Lambea. Olga, cuando quieras. La agencia de noticias EFE lleva años apostando también por el emprendimiento y por eso ha creado toda una área especializada en ello, EFE Emprende. Hoy tenemos con nosotros a su responsable, Andrés Dulanto. Bienvenido, Andrés. Gracias, Olga. Bueno, para empezar, ¿qué ofrece EFE Emprende? Bueno, EFE Emprende nació creyendo que es una plataforma, un poco una amalgama de, por un, la información, hablar de proyectos interesantes, innovadores, y por otro lado, tener herramientas que le sirvan a los emprendedores. Entonces, hemos intentado ser, sobre todo, una página web útil, utilizando, tenemos el potencial de la cuarta agencia del mundo. Con lo cual, es importante que grandes medios, transatlánticos como Televisión Española también, pues se vuelquen para intentar ayudar a que crezca el ecosistema. ¿Y qué herramientas se pueden encontrar en nuestra web? En nuestra web intentamos, como te he dicho, pues eso, por un lado, pueden ver proyectos que están bien, que a lo mejor son similares a los suyos, puede ver un emprendedor lo que funciona, lo que no ha funcionado, y, sobre todo, intentar ayudar a buscar información, información y formación, y, sobre todo, financiación. Es decir, pueden ver, tenemos buscadores, por ejemplo, tenemos integrado uno del Ministerio de Industria, está muy bien, y PYME, donde un emprendedor puede ver, por su sector, agricultura, energía, ve las posibles ayudas que tiene, las licitaciones que han salido, por región, por país, por Europa, por municipio, tenemos información de lanzaderas, de eventos que va a haber, tenemos líneas de negocio, de financiación de los bancos, explicamos cómo se hace un business plan, cómo puede ser una sociedad garantía recíproca para que te avale, o te diga qué tienes que hacer ante un banco para que te avale, tenemos un mapa de emprendimiento, donde tú vas a tu comunidad y te dice lo último que ha pasado, o te dice las asociaciones que están para ayudarte. Lo que queremos es ayudar. Pues parece muy completo, desde luego, y además, para llegar a todos, vais a retomar un programa de radio. Sí, Pymetec. Pymetec nació gracias a Periodistas Termolina y el Club de Emprendimiento, que también está muy activo, y entonces pues hay espacios como el Minuto de Oro, que tienes lo que llaman elevator pitch, un minuto, el emprendedor que sea, para explicarlo, para captarlo. Está todo marcado dentro de lo mismo, tanto vídeo, audio, texto, intentamos eso, informar, formar y tender como puentes entre los business angels, los venture capitals y los emprendedores, para que puedan ponerse en contacto y llegar un poco a la sociedad. Imagino que habéis conocido muchísimas historias de emprendedores. ¿Por qué a veces una buena idea no es suficiente para llegar al éxito? A ver, hay muchos factores, pero antes de emprender tienes que darte cuenta que tienes más posibilidades si estás supliendo una carencia que la sociedad demanda. Si se hagas un producto o una empresa o un servicio que compite en un mercado donde hay muchos actores, lo tiene verdaderamente difícil. Tienes que tener innovación, tienes que tener un poco cubridas necesidades. ¿Qué es lo que falla a veces? Pues suele ser la financiación. Suele ser la financiación porque nos llaman muchas veces preguntándonos hasta cómo se hace un plan de negocio. Luego tú vas a la semilla, los que actúan en fase semilla, aceleradoras, incubadoras, y te dicen que un fallo que suele haber en España es que los que han tenido la idea no son capaces de delegar. Tú eres un gran informático, has hecho un app bestial, pero luego date cuenta que necesitas un tío que sepa de recursos humanos, otro a lo mejor que sepa de finanzas, otro que sepa de comunicación y marketing, porque si no delegas, al final puedes acabar muriendo de éxito. Además, EFE está presente en 120 países. ¿Los problemas del emprendimiento son universales o, como dices, va por países? ¿No es lo mismo en España que, por ejemplo, en México? A ver, a nosotros nos llega mucha información porque somos la cuarta agencia del mundo, estamos en 180 ciudades, 120 países, que es lo importante de que un gran medio se fije en el emprendimiento. Entonces, varían bastante, más que por países, por zonas. Por ejemplo, en España el problema suele ser la financiación y la administración. De hecho, en la web tienes ventana única por comunidades, tal, pero a los emprendedores pierden mucho tiempo en requisitos de una ventana a otra. O sea, la ventana única existe, pero luego, a la hora de la verdad, es bastante complicado hacerlo. En Latinoamérica, pues en Latinoamérica hay países como Costa Rica que es bestial la de empresas que salen por habitante. Pero, ¿qué pasa? Que suelen ser el primer sector, suelen ser agrícolas, no suelen exportar, no solo en Costa Rica, muchas más. Gente que apuesta mucho por el emprendimiento, Chile es un ejemplo a seguir, Perú, México. ¿Qué pasa en esos países? Pues que lo que falla a veces es la innovación. Entonces, los estados o las regiones tienen que hacer que se fomente la innovación con ayudas y ayudar también a la exportación. Aquí tenemos cosas como el ICEX, tenemos ENISA, tenemos... Pero en esos países a veces falta que la administración se involucre. Hay países que sí, otros que no. Y más o menos es eso. ¿Y aquí en España la crisis ha supuesto una oportunidad para el emprendimiento? A ver, hay estudios que te dicen que no. Estudios fundamentados muy potentes como los que organizan los del South Summit. Yo, por la gente que nos ha llamado, creo que sí. Sí, pero simplemente porque antiguamente tú a lo mejor estudiabas dependiendo de la carrera que encontrabas más puesto en empresas. A lo mejor intentabas opositar. Y ahora que hay muchísimo paro, dices, Jolín, pues se venía esta idea y si antes tenía barreras personales en no hacerlas, pues voy a aprobar. Para estar a lo mejor formándome más, pues voy a apostar por ello. Entonces yo creo que sí. Y una pregunta súper rápida porque no tenemos tiempo para más. ¿Crees que con este año que llevamos de política inusual está afectando a la hora de emprender? Sí, porque hay muchos proyectos, muchas licitaciones de la administración que están paradas. Hay muchos ministerios que han tenido la hora, bueno, todos, de que no liciten por encima de un porcentaje muy pequeño. casos de emergencia. Entonces tiene que activarse todo. Necesitamos un gobierno, no sé qué sea, pero ya. Bueno, pues Andrés Dulanto, director de Femprende, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues Juanma, esto es todo. Te dejo ahora con unas ideas de emprendedores. Estas. Pues. Bueno, pues a vosotros. Gracias.